Aunque me tiren el puente y también la pasarela Aunque me tiren el puente y también la pasarela Me verás pasar el Ebro en un mándico de vela Me verás pasar el Ebro en un mándico de vela Que en el oro se han hundido las banderas italianas Que en el oro se han hundido las banderas italianas Que en el oro se han hundido las banderas italianas Que en el oro se han hundido las banderas italianas A colgarle cintas a la porra y a entonarle con una copa de vino ¡Gallo negro, gallo negro! ¡Gallo negro, gallo negro que no entiendo! No se rinde un gallo rojo más que cuando ya está muerto ¡Venga, jaleo, jaleo! Soy la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo El aparato del aguardiente ¿Y para qué sirve? Para ponerte el cuello caliente Pero no me haga usted daño ¡En el pegar no hay engaño! ¿Quién es? Yo soy la madre de Doña Rosita Y quiero que se case Porque ya tiene dos tetitas Como dos naranjitas En la plaza de mi pueblo Dijo el jornalero al amor Nuestros hijos nacerán Con el puño levantado De las bombas ser y en Madrid la mía Los madrileños, los madrileños ¿Qué? ¡Cántame algo! Sí, ¿qué querés que te cante? El tancándego y cuecheado O la marselleza de Jill Robles ¡Ay, ay, ay! Pero igual que combatimos Rumpala, rumpala, rumpala Prometemos resistir ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Prometemos resistir ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela!